El Pantel siempre cuando estaba primero también rompieron los cuerpos Jorge Luis Sampaoli Moya está aquí con nosotros para ser el nuevo técnico de la selección nacional absoluta de Chile Hoy Chile se juega el partido más importante de cara a la clasificación directa Dentro de la cancha somos una familia culiados Lo que pasa es que a veces los sueños se cumplen y a veces no se puede ser y es cierto de llegar nuevamente a un mundial tenemos que estar en Brasil 2014 hay todo un país esplazado en el que China va a ir al mundial ¡Joye! ¡Joye! El Centro de Norte ¡Viva la Iguala de Juntez! ¡Joye! 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 Gracias por ver el video.